Lo que le pedimos es a nuestro señor presidente, al ministro de Economía y al ministro de Salud, es lo siguiente. Uno, el cumplimiento del cuarto tramo de la escala salarial. Estamos conectados con el doctor Danilo Salazar-Oré, presidente de la Federación Médica Peruana, porque los médicos están haciendo la solicitud de varios reclamos. Buenos días, doctor Danilo Salazar-Oré, buenos días. Hola, Marcial, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por la entrevista. Dígame, doctor, ¿cuáles son las demandas que está pidiendo la Federación Médica en principio? ¿Cuál es el reclamo más importante que ustedes hacen? El reclamo más importante que nosotros hacemos como Federación Médica, y que lo hacemos hace muchísimo tiempo, desde antes de la pandemia aún, es que, por favor, incrementen el presupuesto en el sector salud. El presupuesto en el sector salud es el de menor cantidad en toda Sudamérica, porque los países vecinos tienen más o menos el 6% de su PBI destinado a salud. Nosotros estamos en 2.5% nada más. Y lo que recomienda la OCDE es que sea un 10% del PBI destinado a salud. O sea, por favor, le pedimos hace muchísimo tiempo, no solamente a este gobierno de turno, desde hace muchísimo tiempo, entre los últimos 40 años, le hemos exigido a todos que, por favor, incrementen el presupuesto en el sector salud. Y, lamentablemente, es el sector más olvidado. Ahora, es posible, doctor... El reclamo principal va por ese lado. Doctor, pero es posible que se incremente de 2.5% a 5%, que podría ser el camino al 10% que usted plantea. ¿Tenemos el recurso? Yo lo veo muy difícil. ¿Ustedes cómo lo ven? Claro, sé que esto es imposible hacerlo de la noche a la mañana, ¿no? Es obvio. No queremos que hoy esté en 2.5% y que el próximo año esté en 6%. Pero debe ser en forma progresiva, para que en los próximos 5 años nos estemos nivelando, más o menos, a los países hermanos que están alrededor nuestro. Por ahí, doctor, alguien habló que a veces el canon minero no es muy bien utilizado por los gobiernos regionales y podría abrirse la posibilidad de que haya un canon médico. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, sería importante. Si es que hay mecanismos legales, mecanismos fiscales que se puede dar. ¿Por qué no? Lo que queremos es que llegue mayor presupuesto al sector salud, ¿no? Pero en los últimos años hemos estado viendo siempre que cada año se incrementa ese presupuesto en el sector salud en un 8%, 10%, qué sé yo. En el 2019 para el 2020 se incrementó más o menos en un 10%. En el 2020 para el 2021 se incrementó más o menos en un 7%. Y este último año también se ha incrementado como 6%. Pero en una conversación que tuvimos entre Minsa, Mef y nosotros los gremios, el Mef lo dijo bien claramente, claro que no está escrito eso, no, lo dijo que el presupuesto del próximo año, del 2023, va a ser el mismo del 2022. O sea, va a ser una copia nada más. Entonces, allá el ministro de Salud ha pedido ya que por favor sea más, pero el Mef se ha puesto duro. Pero si va a ser la misma cantidad de dinero ante mayores demandas, ¿qué es lo que usted prevé que puede pasar el próximo año? Si hoy faltan cosas. Claro, uno es de que ya está visto esto que según los estudios que se ha hecho, que el 97% de los establecimientos de salud, de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, del primer nivel de atención, el 97% no tiene la infraestructura adecuada, tiene equipos obsoletos, equipos que no sirven, entonces esto va a continuar igual. Además, hay una brecha importante en lo que es la construcción de establecimientos del primer nivel de atención, que es donde debemos de apuntar nosotros. Se dice que se necesita más o menos 1.800 establecimientos de salud más, 1.800 centros médicos, 1.800 postas más a nivel nacional. Y si hablamos de hospitales, se requiere más o menos un promedio de 380 hospitales más. Y aquí fundamentalmente voy a lo que es Piura, por ejemplo. Piura es el segundo departamento con mayor población. Allá hay un hospital de complejidad, hay un hospital de tanta complejidad en Piura que el ex ministro Ceballos. No tiene Piura. No, pero hay un hospital... Exactamente, él lo pidió, él lo pidió, Ceballos lo pidió, pero hasta este momento no hay absolutamente nada, y más aún. Si no incrementan el presupuesto, pues no va a llegar nunca. Y en la parte salarial, ustedes también tienen una demanda, doctor. ¿En qué consiste esta? Ya, nosotros lo que también estamos pidiendo es que se mejore la brecha en los recursos de salud. Hay una gran brecha importante en lo que, por ejemplo, en los especialistas, ¿no? Vemos cómo Madre de Dios tiene 37 especialistas. Todo el departamento de Madre de Dios tiene 37 nada más. Pasco 55, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo, pues, la problemática en salud es bastante amplia desde todo punto de vista, ¿no? Infraestructura, brecha de recursos humanos. Y si ahora vamos a las condiciones laborales de los colegas o de todos los compañeros que elaboran en el sector de salud, y más aún, durante la pandemia, prácticamente no se ha dado mayor énfasis en eso. Cuando comenzó la pandemia, nos quedamos en los hospitales o en los establecimientos de salud dos grandes grupos de trabajadores de salud, los nombrados y los CAS regulares. Comenzamos la pandemia con todo, y como la ola era impresionante, se necesitaba de más manos. Y ahora, cuando ustedes reclaman... Entran los CAS COVID, entran ya los CAS COVID. A los CAS COVID les han dado un sueldo adecuado, parece muy bien, pero a los que no les han dado absolutamente nada, ningún cambio en los últimos siete años, ocho años, ningún cambio en su sueldo, es a ese grupo de los CAS regulares. Y por favor, a ellos les pedimos, ya están siete, ocho años en esa condición, y exigimos ahí que a estos compañeros de trabajo... ¿Cuántos hay en esa condición, doctor Danilo? En esa condición son un promedio de cuarenta y un mil trabajadores de salud. ¿Eso es a nivel nacional? Estamos hablando de técnicos, enfermeras, obstetricistas, autores, etc. Son los trabajadores de salud que se fajaron durante toda la pandemia, durante toda la pandemia, sin incremento de ni un solo sol. Al extremo, con decirle, señor, que hay compañeros de trabajo o técnicos de enfermería que ganan menos que un sueldo mínimo. Con decirle que ganan menos que un sueldo mínimo. ¿Cuánto gana un técnico? Están ganando 900 soles, están ganando 900 soles, 950 soles. Claro, no el riesgo y sobre todo el tiempo y las condiciones. Dígame, esta desatención a este personal, ¿de qué manera se refleja en la atención al público, al ciudadano? Gracias a Dios, el peruano y más aún el trabajador de salud, y lo ha demostrado, hay que decirle que no, lo ha demostrado que se ha fajado totalmente durante la pandemia, aún con esos sueldos irrisorios. Aún con esos sueldos irrisorios, se han enfrentado a la pandemia. Y siguen ahí, y seguirán ahí. Lo que sí es que los especialistas, o ya aquellos que han ganado cierta experiencia, cuando ven que no mejora, o cuando no ven, hay una luz en ese túnel para que mejore sus remuneraciones, lo que se está haciendo, ¿cuál es? Están fugando, se están retirando, están renunciando, y se están siguiendo, ¿a dónde? Al área privada. Entonces, ¿quién es el más beneficiado de todo esto? Los privados. Los privados. En resumen, ¿cuál sería el pedido? Y esto no es bueno. Doctor Danilo Salazar, ¿cuál sería entonces el pedido que usted le haría al jefe de Estado, en este momento, sobre este tema, lo más breve? Lo que le pedimos es, a nuestro señor presidente, al ministro de Economía, y al ministro de Salud, es lo siguiente. Uno, el cumplimiento del cuarto tramo de la escala salarial. Nuestro ministro de Salud nos dijo que eso ya lo ha priorizado, y es una realidad. Cumplir con la escala salarial. El segundo punto es el ascenso automático. Nosotros debemos de ascender de nivel cada cinco años. Eso es por ley. Cada cinco años debemos de ascender. Lamentablemente, hace diez años que no se está haciendo. Por eso digo, no es culpa de este gobierno nada más, sino de los anteriores también. Y los anteriores ahora son los opinólogos encima. Entonces, ya van pasando diez años, y ese punto todavía no lo solucionan. No hay un incremento salarial por niveles. Entonces, lo que queremos es el ascenso automático, como que debe ser cada cinco años. Y no se está dando hace diez años. Es el otro punto que todos los trabajadores de salud. Y uno de los más importantes es que se inicie el nombramiento de los CAS regulares. De los CAS regulares, bien clarito. De aquellos que se bajaron durante toda la pandemia. De aquellos que están desde hace muy atrás de la pandemia. Y su sueldo no ha variado en absoluto en los últimos siete años. Bien, doctor Danilo Salazar Orell, presidente de la Federación Médica Peruana. Gracias por estar con nosotros. Muy amable y muy gentil por hacernos llegar estos datos que obviamente inciden en la buena o mala atención que recibimos. De hecho, que con todo lo que se está pidiendo no se va a solucionar la gran demanda de salud. Porque estamos en debe. Es como que cinco reclaman salud y apenas hay medio médico o media atención. Imagínate tú la gran brecha que hay.